beneficios de la vitamina d mantener unos niveles adecuados de vitamina d es muy beneficioso para la salud en todas las etapas de la vida pero especialmente durante el embarazo entre otras funciones la vitamina d ayuda a absorber el calcio y el fósforo en el intestino además es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunitario que es la vitamina d y qué beneficios aporta la vitamina d es una vitamina liposoluble considerada una hormona por muchos especialistas porque actúa en prácticamente todos los órganos y sistemas del organismo es fundamental para la salud de los huesos los dientes y la absorción del calcio a nivel intestinal además desempeña un papel esencial en el sistema nervioso muscular e inmunitario también contribuye a la prevención del raquitismo infantil enfermedad que causa debilitamiento y deformación de los huesos en los adultos previene la osteomalacia que genera dolor óseo y debilidad muscular en qué alimentos se encuentra la vitamina d pescados grasos salmón y atún huevo lácteos leche enriquecida con vitamina de queso y crema cereales aceite de hígado de bacalao